Vamos, vamos por aquí a venir. Está allí. Miren que tan bonita esta vista que tenía un lago ahí lo más de bonito. ¿Y ese qué es el baño? ¿El baño? Vamos a marcar el gallino ahí. Ven, ven para la izquierda. Ven, ahí. Ven para la izquierda. Ven para la izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.